Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos, y que si ya cumplimos mucho más, que la vivena tiene que cuidar, que de mi parte, nada de la vida, le faltará. Que nos cumpla feliz, muy feliz, vengan todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, muy feliz, vengan todos en esta reunión. Tus amistades, llegamos aquí, compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Si yo me vine a cantar esta canción, te deseo mucha felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!